oficialmente, repito, este fin de semana comienza el torneo de veteranos, no el de la policía, el torneo de veteranos que organiza nuestro querido compadre y amigo Ariel Núñez, este torneo que tiene una especial dedicatoria a Martín Lajara. Vamos a estar haciendo un programa especial, ya no se acerque más la fecha, para que la gente conozca la trayectoria, recuerde la trayectoria de Martín, que es un franco macorizano radicado en Santiago y que ha sido un profesional del baloncesto y luego de la comunicación. Así es que todo eso, el sábado próximo a las 4.30 de la tarde, si el señor así lo permite, pues estaremos acompañando a Ariel y a todos los jugadores de nueve equipos que se van a estar enfrentando en este torneo de veteranos. Ya el de la policía, bueno, hubo una entrega de uniformes, ustedes saben que ese tipo de asuntos se hace público para darle un poquito también de notoriedad y de publicidad al mismo evento, que es importante que regrese el baloncesto a toda la República Dominicana. Vamos a comenzar con eso. El jefe del Comando Nordeste de la Policía Nacional entregó dos modernos juegos de camisetas para la liga de baloncesto a los cabubis, pero que están entregando el juego de camisetas, oye bien, para que ellos jueguen en el torneo de los veteranos, no es que ellos tienen un torneo de veteranos. ¿Quién te dijo a ti? Los cabubis juegan con ellos. Ah, bueno. De todas maneras, bueno, ahí la policía está haciendo un gesto importante, no es que le corresponde, pero lo está haciendo, y es importantísimo el hecho de ver a la autoridad, a uno de esta llamada responsabilidad de cuidar, ¿verdad?, a los ciudadanos, vamos a protegerlos, haciendo entrega de esos dos juegos de camisetas. A mí me agrada muchísimo eso, y ojalá que se tome como ejemplo, porque están apoyando el deporte. Sí, sin duda alguna. Se activa el deporte, se activa el baloncesto junio aquí en San Francisco de Macorís, y a eso vamos. Hace rato que se está jugando en el Club Hermanas Miraval, incluso tenemos los resultados por ahí de la última jornada, donde todos los partidos reiteramos siempre a casa llena. Y desde aquí, pues, nueva vez reiterar las felicitaciones al comité organizador de ese evento, que se ha dado de manera exitosa hasta el momento, y esperamos también que así concluya. Y ahí vemos el resultado del día de ayer, solamente un partido hubo en la jornada de ayer. No, no, no. O los dos correspondientes, ahí vemos, 91 por 69. Ayúdeme usted, que estoy un poco... Sí, no, no, si usted no ve esos dos números, tiene que... Hay problemas, sí. No, tiene muchos problemas, porque yo, sin los lentes, yo veo 91 y 69, yo creo que no veo los otros. De todas maneras, ese es Miraval, ¿verdad? Ahí sí necesito un poquito por el logo, no distingo también, pero es Miraval, ¿qué dice? Le ganó a Rivera el Jaya. Ese es el primer partido. Ahí es que juega Jesús, Jesús López. Ayer estaba haciendo su espectáculo. Imagínate, Jesús tiene una seguridad dentro de la cancha cuando está delante del público. Ha sido una bendición de Dios. El hombre no coge presión. Exacto. Es una bendición de Dios el hecho de que puede jugar muy bien cuando el público está presente, porque hay jugadores que ese tipo de asuntos le da un poquito de pánico. Entonces, el otro partido, el Club 27 de febrero vuelve a ganar después de haber perdido cuatro o cinco juegos consecutivos. Ha ganado dos. Ahora derrota al equipo de Madeja. Y, bueno, pues, no parece estar eliminados. Están peleando un puesto ahí en la clasificación. Y agradecemos estas imágenes que nos hace llegar este equipo de trabajo que estuvo... El señor Jeffrey Castillo estuvo por ayer. Estuvo ayer por ayer. Sí. Estuvo Jeffrey Castillo. Estuvo... Tú fuiste a Diel. Estuvo Oliver Ten. Que a Diel no pudo. Tenía reunión de trabajo ayer. Hasta tarde estuvimos trabajando con el fútbol de San Francisco. Y entonces, ahí está parte de ese... Luis Nelson Ferrer, aparte de ese muy buen espectáculo. Así es que felicidades de nuevo a estos organizadores, a Angel Paulino. Ojalá que pueda estar con nosotros aquí el jueves. Vamos a invitar a Angel. Como el jueves no hay partido, tal vez a él se le facilita un poco más. Haga el contacto, por favor, a Diel. Y vamos a traer aquí a este joven que ya estuvimos conversando el pasado viernes en... Excelente trabajo. Venga, para que la gente conozca a Angel Paulino, para que la gente sepa quién es el principal responsable de este evento. Y, por supuesto, le dé a él el mérito, los créditos necesarios, como ha de ser en este tipo de casos. Sin duda. Un evento que ha sido también largo, ¿verdad? Ya se han celebrado casi 10 partidos por cada equipo. No, no, imposible. Van 6 juegos, por ahí 7, no creo que 10. Porque tenía 6, 7, pero no 10. No, 10 no. 10 no porque, recuerdo, no tiene un mes todavía el torneo. La verdad es que se juega casi diario. Se juega 4 veces a la semana y eso rinde muchísimo. Además, que el público no para de asistir. Y eso es una de las partes más importantes. Ojalá que el torneo dure 10 meses. Cuando tú tienes la juventud congregada, así, en un sitio, las autoridades deben también tomar en consideración eso para seguir apoyando y que tengamos ese evento por mucho tiempo. Pero ahí viene el torneo de los veteranos. Luego vamos a iniciar el torneo empresarial. Hablo de baloncesto. Luego tendremos el torneo superior. Bueno, antes del superior viene la LNB. Luego el superior con refuerzo. Luego el barrial. Tendremos un año, lo que resta de año, con mucha actividad de baloncesto. Doña Felicia, bienvenida con nosotros como siempre. A nombre del Yoma Supercentro. Generación tras generación. Tu mejor decisión. Cotuí y San Francisco de Macorís. Gracias a Doña Felicia que nos trae como siempre este café. Yo hoy tengo, diríamos, un poco más del deseo de tomar el café que usted me prepara. Gracias, Doña Felicia. Abrazo fuerte para usted. Y aquí debajo de esta manga, vamos a sacar algo que me endulce la vida. Con su azuquita y eso. Hoy es un día importante en eso. Debe tomármelo amargo hoy, totalmente. Porque hoy, hoy la cosa...